Hoy en Contacto Extremo vamos a conocer más sobre el deporte del wakeboarding, que es una mezcla entre el esquí náutico, skate, snowboarding y surfing. Veamos. Wakeboarding es muy parecido como snowboarding, que puedes hacer los mismos trucos que saltas en el aire con la tabla, pero nosotros lo hacemos atrás de una lancha. Puedes saltar con la estela de la lancha y puedes hacer flips, giros, lo que sea. Con tantos años de experiencia me imagino que has participado en muchos campeonatos, cuéntame sobre eso. Yo viajo por todo el mundo para dar clases, para manejar la lancha, para torneos y para competir también. Explícame la diferencia entre el wake surfing y el wakeboarding. Wake surfing es muy parecido como surfing en el mar. Empiezas con la cuerda, pero cuando sales del agua puedes soltar la cuerda y seguir sin cuerda. Craig, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas practicando el wakeboarding? Tengo ocho años practicando wakeboard. ¿Qué velocidad tiene que estar la lancha de movimiento para que la persona del wakeboarding pueda hacer sus trucos y todo? Hay que mantener una velocidad de veintiuno, veintidós millas por hora. Si va más rápido, se cae. ¿Vamos a ver cómo nos va entonces? Bueno muchachos, me anoto para la próxima clase, ¿está bien? No. ¿Nos vemos ahí? No, no. No. Ok, pues cogemos sol entonces, póngame bruciador en las piernas por lo menos. No. 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 No.